¿Qué es el caso de la Secretaría de Cooperación? En el departamento castellano que no tiene antecedentes de viaje, nosotros durante este tiempo hemos colocado ovitrampas en varias de estas localidades de la provincia y con esta red entomológica logramos saber que hace un mes tenemos circulación aédica, o sea del vector que transmite esta enfermedad, así que estamos trabajando en este momento allí con los equipos vectoriales y colaborando en el bloqueo. El bloqueo suma a lo que es el control focal que focaliza el descacharrado como la medida más importante de prevención, la concientización, la búsqueda de pacientes febriles y la fumigación, que lo que pedimos es que no se utilice como medida de prevención sino que se espere fumigar cuando hay casos positivos. Se adelantó con respecto a la temporada anterior, nosotros tuvimos el año pasado el primer caso a fines del mes de noviembre, el 19 de noviembre para ser más específica, pero de todas maneras esto ya lo sabíamos, cada vez se acortan más los periodos interepidémicos y vamos a un escenario por la tropicalización y por el cambio climático, obviamente de que en algún momento seamos una provincia endémica como otras provincias de nuestro país, Chaco lo tenemos muy cerca, es una provincia que ha tenido casos durante todo el año y en este momento hay siete provincias con circulación viral. Como nosotros tenemos la signosintomatología muy parecida a otras enfermedades, se llama síndrome febril en específico, todo el año tenemos casos sospechosos, en este caso puntualmente en la búsqueda que se hizo en el bloqueo no encontramos otros febriles, de todas maneras esto persistirá durante varias semanas porque obviamente que tenemos que seguir trabajando allí en esa localidad. En realidad nosotros ponemos mucho énfasis en nuestra estrategia local, la estrategia está escrita y es una estrategia que se basa en el descacharrado y en la utilización de otras medidas como repelente y medidas de barrera para impedir que ingresen a nuestras viviendas estos vectores. La vacuna es algo más, no nos va a garantizar absolutamente nada en esta temporada ni en ninguna porque en realidad la estrategia es para las arbovirosis en general que son muchas enfermedades transmitidas por Aedes y por otros mosquitos. El año pasado no solo tuvimos brote de dengue sino también de chikungunya, entonces las personas que se vacunan independientemente de haberse vacunado deben seguir utilizando repelente toda la temporada, ya sea los repelentes naranjas que son al 15% cada 6 horas o los repelentes verdes que duran un poco más, pero deben utilizar repelente durante toda la temporada por todas esas otras enfermedades que también pueden existir. El paciente evolucionó favorablemente, pero quiero recordar algo que es importante, el paciente tuvo signos y síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares, ante esto tomar paracetamol y 2 o 3 litros de agua que es la medida más importante para evitar complicaciones. Ahora bien, el paciente después tuvo vómitos que es uno de los 4 signos o pautas de alarma, vómitos, dolor de panza, obnubilación y sangrado, aunque sea leve de encías, nos debe dar la pauta de la consulta urgente. Eso es importantísimo porque a veces nos preocupa la fiebre, pero la fiebre es parte constitutiva de este síndrome, de esta enfermedad. Lo más importante son esos 4 signos o pautas de alarma. El paciente fue internado en una clínica privada, evolucionó favorablemente y ya está dado de alta. Los hospitales en este momento se están haciendo capacitaciones a todo el personal sanitario, tanto en la zona sur como en el centro norte de la provincia, y se están reforzando estas capacitaciones para que todos sepan manejar los algoritmos que son muy específicos. Se dice que el dengue no tiene tratamiento, pero no es así. Hay un tratamiento específico con los sueros y una forma de administrar esos sueros que es específica. Por eso la importancia de que se conozca el triage en todos los efectores y todas las medidas que se realizan a partir del conocimiento de un caso y sobre todo si esos casos se agravan. La letalidad que tuvimos fue alta en todo el país y no nos ocurrió algo distinto aquí en la provincia de Santa Fe. Tuvimos una letalidad alta también de 0,07, que es más alta de lo esperable. Y nosotros lo que tratamos es disminuir esa mortalidad y obviamente tratar de disminuir la morbilidad reforzando el descacharrado. Gracias. Gracias. Gracias.